Hola que tal y bienvenidos a mi espacio, yo soy Siu Gamer Muy bien comunidad gamer, vamos a hablar largo y tendido y con toda la honestidad posible Acerca de lo que fue el evento de Microsoft, el evento de Xbox Studios este jueves 23 de julio Que se realizó a las 11 de la mañana, hora Perú, México, Colombia En donde Xbox presentó algunos, repito, algunos de sus juegos para la presente generación y la nueva generación llamada Xbox Series X Recordemos que hay varios juegos intergeneracionales, ojo, son 15 estudios que ha comprado Xbox De los cuales solo 9 han presentado sus juegos Por lo menos dos empresas, digamos así, estudios de desarrollar videojuegos Son The Initiative y The Collision La Collision y La Iniciativa Son dos estudios de Xbox importantísimos Que no han presentado aún juegos para la nueva Xbox Series X O juegos intergeneracionales Muy bien, hay puntos en los cuales este evento Muchos lo tildan de un evento flojo De un evento, digamos, con un sabor amargo Y atacado por los fanboys de Sony Porque esa es la verdad Tanto los medios de páginas web Youtubers O páginas que dicen ser pues este Imparciales Dicen ser imparciales He visto He leído He visto videos He leído posts He leído comentarios He leído análisis Y hay algo que salta Mi atención Que no se dice nada Pero nada De los 120 fotogramas por segundo Y los 4K Todo en uno solo El gran con El gran pollito con papas Y sus ensaladas Y sus cremas Todo en uno No se dice nada Absolutamente nada Al contrario Atacan a la conferencia de Microsoft Que ha sido sosa, aburrida La gente que desarrolla los juegos No tiene talento Que son buenos para nada Que la mejor conferencia Fue la de Sony Que la mejor conferencia Fue de Sony Y que la Xbox One O Xbox Series X Está anclada en esta generación Y no presta ninguna A la nueva generación No ofrece Ese gran videojuego De nueva generación Pero hay que pensar un poco más Y ver que La conferencia anterior De Playstation 5 Comenzó Con GTA 5 Un videojuego de La generación Del Xbox 360 Y Playstation 3 O me equivoco O me estoy equivocando No, ¿verdad? Bueno Así empezó Playstation 5 Pero veamos Los juegos que presentó Playstation 5 en su momento Y los que presentó Xbox Series X Eso lo vamos a ver más adelante Porque mucho tilda De que los que presentó Playstation 5 en su momento Es muchísimo mejor De los que ha presentado Hasta ahora Los videojuegos De los cuales Son algunos Que presentó Series X Bien Este evento Para muchos ha sido Ha tenido un sabor amargo Prácticamente un evento Que levantó mucho hype Y decepcionó Muy bien Simplemente Estos son Fanboyismos De usuarios Que han esperado Este evento Pero para perjudicarlo Para hablar mal de él ¿Quiénes son? La gente de Sony La misma gente También Contenida En las páginas web Donde los maletines Sobran Los maletines Sobran por doquier A diestra y siniestra Los maletines llenos ¿Llenos de qué? Bueno Son maletines Puede ser llenos de papel Pero de un papel Que vale mucho ¿Verdad? ¿Qué será? ¿A quiénes va dirigido? Bueno Supuestamente Lo que he leído Esas páginas web Dicen nada Nada Y al contrario Dicen estoy decepcionado De la conferencia De Microsoft Mucho hype Para nada Los comentarios Y esto Da a entender Y Hace que el usuario También opine lo mismo Porque crea una tendencia Manipulación Al usuario Malinformación Malinforman Al usuario Nunca ellos hablaron De los benditos 120 fotogramas Por segundo Ni 4K Estos videojuegos Por ejemplo Ori 2 Claro Ori 2 Ya salió Que bueno Tiene Va a jugarse De forma optimizada Y gratuitamente Para serie X A 120 fotogramas Olvidemos Olvidemos De los 30 fotogramas Olvidemos De los 60 fotogramas Bienvenidos Los 120 fotogramas Por segundo Bienvenidos A la tecnología De PC Gamer ¿Es acaso Que los gamers No pedían eso En una consola De videojuegos De nueva generación? Pues la tenemos Nadie habla de eso No hay que hablar de eso Porque si hablamos de eso Según los youtubers Según las páginas web De llenas de maletines Perjudicamos a otra consola Hay que decir Que esta conferencia Fue sosa Aburrida No mostró nada Señores Acaba De mostrarse Y decir Y oficializarse Que la Xbox Series X Está preparada Y es una consola De nueva generación Que puede Tranquilamente mover 120 fotogramas Por segundo Y 4K Quizás Esta conferencia No haya levantado Tanto hype Bueno Levantó mucho hype Pero no Digamos No quedaron satisfechos Los usuarios Que se conectaron Para ver el evento Online En vivo Viajante streaming Pero bueno señores Aparentemente Microsoft Está guardando Sus cartas Y como lo vuelvo a repetir Solamente Algunas desarrolladoras Mostraron sus juegos 9 de los 15 Faltan 5 Incluidas Estas grandes Desarrolladoras Pertenecientes A Xbox Studios La iniciativa Y la coalición No han presentado Juegos aún Y lo que se sabe Es que La iniciativa Tiene Programadores Desarrolladores Técnicos Especialistas De videojuegos Que vienen De Naughty Dog De Guerrilla De muchos Desarrolladores de videojuegos De Activision De Bungie De infinidad De Insonia Games Una recatafila De estrellas Y quieren hacer Un videojuego Más allá Del triple A Esa gran carta De presentación No ha sido Revelada Aún Cálmense Usuarios De Playstation Con tirarle Tanto barro A Microsoft Todavía Hay un as Bajo la manga Y todavía Falta lo que presente La coalición Y los demás Tres estudios Restantes No hemos visto Todavía No hemos visto Todavía La Confirmación Y la llegada De A Xbox Este juego Intergeneracional Microsoft Flight Simulator No hemos visto Todavía La llamada Del océano Call of the Sea No hemos visto Todavía Battle Talks No hemos visto Todavía Scored No hemos visto Todavía Age of Empire 4 No hemos visto Todavía Echo Generation No hemos visto Todavía Hellblade 2 O sea Estamos hablando De estos juegos Que ya sabemos Que existen No hemos visto Todavía Un gran gameplay ¿Por qué? Porque se están Guardando todavía Las cartas No es Microsoft No es Tonto Al igual que Playstation No ha nacido Ayer Playstation Va a hacer Su evento En agosto Y en mérito A ese evento Microsoft Va a responder Por lo tanto Estamos de mes En mes Jugando al gato Y al ratón En estas empresas Tanto Microsoft Y Sony No dan su brazo A torcer No muestran El precio Ni la fecha Oficial De lanzamiento Aparentemente La consola De Xbox Series Saldría En noviembre Próximo En noviembre Próximo Pero el precio No lo sabemos Tampoco sabemos Lo de Playstation 5 No sabemos Ni siquiera El mes Cuando va a salir Ni mucho menos El precio Todavía Eso podía revelarse En agosto Podría Podría Revelarse en agosto Y ofrecer Algunos otros juegos Más O los mismos Que ya fueron presentados Pero con un gameplay Más extenso En mérito a eso Xbox va a responder En septiembre En octubre Que se yo Ofreciendo ya La fecha de lanzamiento Además Más juegos Más gameplay Y el precio Y a esto Se le agrega Los servicios Porque tampoco Se ha hablado De la unificación De servicios Tanto del Xbox Live Como el Gate Pass Ultimate Tampoco se ha hablado Lo que Vendría a ser Un rumor Muy importante Que es La liberación Del online Gratuito Y obviamente Esto También se vendría A hablar O se va a venir Como grandes Cartas Bajo la manga En un próximo evento Aparentemente El online Podría ser Un golpe Y un mazazo Sobre la mesa Unificar los servicios El live Con el Ultimate Game Pass Y dejar El online Gratuito Eso todavía Es un rumor Pero ya hemos visto Que la Renovación Del live Está suspendida Ya no existe Solamente existen Las tarjetas físicas Si es que las encuentras Tienen efecto de validez Aún Si las encuentras Y las canjeas En la store Si valen Hay muchos que dicen No, ya no valen No, si valen Si no las encuentras Obviamente ya no valen O sea No puedes ejercer Puedes el canje Pero si la tienes La compras La consigues Valen exclusivamente Ahora muchos dicen Pero si ya compré ¿Qué pasa con mi suscripción De un año? Si ya prácticamente La han eliminado Se cumple tu contrato O mejor aún Se cambia A un nuevo servicio Ofreciéndote Los mismos beneficios De siempre Tranquilos No hay que malinformar Hay muchos que están Malinformando Acerca de esto ¿Por qué? Porque es la Digamos Los maletines Y los usuarios Y los usuarios Sonagers Que no les Que trabajan Ad honoren No les paga Sony No viven de ello Yo no sé si Sony Estará siempre con ellos Para toda la vida Pero lo protegen De una manera De un fanatismo Exacerbante Casi Semiabierto Y es muy diferente A lo del streaming Ya está Vayan y vayan a YouTube Y vean el evento En 4K Y vean los juegos En 4K Y miren la diferencia Que existe Miren la diferencia Que existe Y eso que es en video Imagínense Cuando tengan la consola Y vean el juego En realidad Con sus propios ojos A 120 fotogramas Por segundo Y 4K Inclusive O sea ¿De qué estamos hablando? Se presentó Damedrium Que también es un juego Que va exclusiva Para la serie X Muy bueno Inspirado Por los desarrolladores De Silent Hill Me pareció Fantástico La confirmación De Fable El Reboot De Forza Motorsport La nueva El nuevo capítulo De State of Decay 3 No se habló De Hellblade Obviamente Parece que lo están guardando Como un caballito De batalla Porque el gameplay Parece que va a ser Sensacional Porque va a utilizar En lo real El Jin 5 ¿Ok? Ese 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 motor gráfico Que viene en el Playstation 5 Y que todos los Avengers Alabaron Ese motor gráfico Se va a ver En toda su potencia Y magnitud En Hellblade 2 Y no se ha mostrado Todavía ¿Por qué? Porque lo están guardando Lo están guardando Y ese gran videojuego simulador Microsoft Flight Simulator Es también otro Ostento de fotorealismo Y también va a estar En esta generación Intergeneracional Tampoco se ha mostrado Lo van a mostrar después Con fecha de lanzamiento Para las consolas De videojuego De la familia Xbox Tampoco se ha mostrado Lo que vengo diciendo Score Este videojuego De terror Que parece Una obra maestra De Relic Scott Tampoco se ha mostrado Es un gran caballito De batalla También Este videojuego La llamada del océano El Call of the Sea Que también lo mencioné Al principio del video Tampoco se ha mostrado Y también promete bastante Muchos critican Que todo es cinemática Los mismos youtubers Y la misma página web Dicen El evento de Microsoft Solamente fue cinemática Y por qué no decían eso Cuando Playstation Hacía esos eventos También cinemáticos O que presentaban un título Solamente Y por qué recién lo escucho Con Xbox Se dan cuenta Todo está planeado Para atacar A Microsoft Para atacarlo De una buena vez Y que desaparezca No tienen competencia Porque de repente ¿Qué pasaría? Pues ya no habrá maletinas Si desaparece Playstation Ya no habrá maletines Están guardando Su conveniencia ¿Verdad? ¿Cómo es posible Que puedan decir El evento de Microsoft Solamente Son puras cinemáticas Y solamente Se habló del Game Pass Señor ¿Eso? ¿Acaso el Game Pass No es beneficioso Para el usuario La mayoría O casi todos los juegos Todos los juegos Del primer día de lanzamiento Salen en Game Pass Por una suscripción Y no vas a gastar 60 dólares En un juego Y salen en Game Pass Salen en Game Pass Halo Infinity Abwebet State of Decay 3 Everwind Starker 2 Hellblade 2 Fable Photamos Forza Motorsport Echo Generation Age of Empire 4 Score Flight Simulator Call of the Sea Battle Toads Hellblade Ya lo dije Y todo lo demás Es increíble ¿Verdad? Todo en el Game Pass Más beneficioso Para el usuario Y tampoco se habló de eso No hay que tirarle barba A Microsoft Que su evento Fue soso Aburrido No parece Nueva Generación ¿De qué estamos hablando? Y la gente Vuelvo a repetir Y la gente Los youtubers Y la página web Decían Pura cinemática ¿Y por qué no dijeron eso Con los eventos De Playstation? ¿Qué presentó Playstation 5 En su evento? Presentó Marvel Spider-Man Morales Spider-Man Morales Este Mike Morales Que prácticamente Es un DLC Del Spider-Man No se ve tampoco Que es un videojuego De nueva generación No mostraron Gameplay Cinemático Y aún así Se quejan Del evento De Microsoft Inclusive Para ponerle la fresa Al pastel Presentaron a GTA 5 Como gran juego Cuando ese juego Ya recontra Anticucho Y lo siguen explotando En esa nueva generación Y se presenta En Playstation 5 Luego ¿Qué más mostraron? Mostraron Gran Turismo 7 ¿Y qué mostró Gran Turismo 7? Cinemática También Luego presentaron Returnal ¿Y qué mostró Returnal? Cinemática También Luego Mostraron Horizon ¿Y yo les hice Que mostró Cinemática Y un poquito De gameplay Poquito Luego presentaron Sand Boy A Big Adventure ¿Y qué presentaron? Gameplay Eso sí Pero un juego Mediano Un juego Mediano El único Que sobresalió Fue Ratchin y Clan Ese sí Se mostró Gameplay 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 Puro y duro Pero muchos Saunders Bueno Ad Honoren Fanáticos Se rasgan La aventura Se rasgan La vestidura Por defender A su consola A su consola Playstation 4 Pro La gran mentira De esta generación Que ese solo juego Es mejor Que todo lo presentado En el evento De Microsoft Del 23 de Julio Esos fueron los juegos Que se presentó En el Playstation 5 En el evento anterior ¿Y qué presentó Xbox? ¿Qué presentó Xbox? Señores ¿Qué presentó? Hellblade 2 No presentó ¿Verdad? Presentó cinemática Al igual que Playstation 5 Y se le critica ¿Qué presentó? Forza Mortal Sport Cinemática Y se le critica Se presentó también Gran Turismo Cinemática Y no se le critica ¿Eh? Presentó Halo Infinite Gameplay Puro y duro Bueno Se presentó Everwell Gameplay Se presentó Lo nuevo De Otherworld La expansión Otherworld Gameplay Puro y duro ¿Eh? Se presentó Fable Cinemática Pero tampoco No presentaron Cinemática También De videojuegos En Playstation 5 Y nadie dice nada Hay un videojuego También que se presentó En Playstation 5 Demo Soul Es un remake Un remake Por favor ¿De qué estamos hablando? Comparar evento con evento No hay comparación alguna No hay comparación alguna La verdad No hay comparación Bueno Se presentó Entonces Halo Se presentó State of the K3 Cinemático Pero no es para que Estemos diciendo Hay que tirarle barro a Microsoft Hay que decirle por qué Presenta Cinemáticas Cuando no se le hizo Esa misma Pregunta Cuando no se incidió En eso Cuando no Se quejó la gente Con Playstation Pero si se queja Con Xbox Y Xbox lo hace Por una sola razón Guardar sus armas Para un futuro evento En donde Playstation Seguirá presentando Cinemáticas Aquí ¿Aquí quién presenta Cinemáticas? ¿Quién empezó esto De las cinemáticas? Ahora tampoco es Digamos Si lo haces tú Lo hago yo igual No Tampoco es eso Pero ambas Empresas Están jugando Al gato de ratón Y aquí Y aquí veo Un gran ataque Constante Y sonante A Microsoft Y Xbox Studios Eso La verdad Me parece Lamentable Lamentable Que esta gente Este atacando A esta empresa Luego No se habló Tampoco Del nuevo Dragon Quest 11 Que va a llegar A Xbox Este videojuego También va a llegar A Xbox No se habló De Fantasy Star Online Estos dos Videojuegos japoneses Llegan a Xbox También El Dragon Quest Viene con Una nueva Actitud Gráfica Eso me parece Muy bueno Entonces También Estamos hablando De Psiconautas 2 También va a llegar Luego este videojuego Dagoom También va a llegar Este videojuego A Bogle También va a llegar Y estamos hablando Ahora Para poner un ejemplo Nada más De lo que fue La conferencia De Xbox A la comparación Con Playstation Estamos hablando De Crossfire Que es Crossfire Nadie habla De Crossfire Este videojuego Online De El Oriente Que es Millonario Y una Multitud Pero enorme De seguidores Y jugadores Que juegan Prestos A este juego Lo han hecho Millonario Xbox Se dio cuenta De este juego Lo dijo Este juego Tiene que venir A Xbox Este juego Tiene que venir A Occidente De la mano De Xbox Pero hay que agregarle Algo más No solamente Jugador Este Multijugador Hay que agregarle Una campaña Vamos a convertirlo En el Call of Duty Exclusivo De Xbox De Xbox Studios Y Contrata A Remedy Y todos sabemos La reputación De Remedy Y Remedy Le hace una campaña Crea una campaña De El juego Modo campaña Y hemos visto Eso En la presentación De Xbox Studios Y es realmente Contundente Es realmente Contundente Lo que hemos visto Y dicen Que no se ha presentado Gráficos De nueva generación Hay otro videojuego Brick of the Memory ¿Recuerdan? Ese videojuego Que se presentó En primer momento En Xbox No se mostró Nada Aún Vimos un poco De gameplay Y se vio contundente Pero no lo hemos visto Más De ese juego En esta conferencia Brick of the Memory Brick of the Memory Corríjame Si me equivoco El título Entonces Si comparamos Estos eventos De Playstation 5 Con el Xbox Yo no digo Que uno sea mejor Que el otro Pero no pueden decir Que el evento De Playstation Haya sido mejor Porque no lo fue Porque no lo fue Lo único destacable Fue quizás Creo Raction y Clan Y el remake De Demon's Souls Y paramos de contar Lo demás fueron cinemáticas Y Horizon Que también fue cinemática Con un poco de gameplay Y nada más En cambio a Xbox También ofrece lo mismo Cinemática Y gameplay Pero a Xbox Se le ataca Se le ataca Se le ataca Se le ataca Porque solamente ofreció cinemática Y no se dice nada De Playstation Que si prestó cinemática A ellos no le dicen Ellos son los intocables Ellos son los niños llorones Pues Los niños llorones Que se quejaron a Metacritic Para que no Sigan destruyendo A The Last of Us 2 Y ahora Metacritic ha hecho Una revaluación Para puntuar los juegos Por parte de los usuarios Esperar 36 horas Gracias A los llorones De Playstation Hay que decir Hay que decir las cosas Como son Hay que decir Las cosas Como son La consola De Xbox Ser X Está preparada Para la nueva generación Así que no digamos Que el evento De Playstation Fue mucho mejor Porque no es así No digamos tampoco Y ataquemos Que solamente fueron cinemáticas El evento de Xbox Cuando Playstation También lo fue No digamos eso Digamos Lo que es Digamos Que todos estos juegos Van a salir Del día uno En el Game Pass Y eso es muy bueno Porque te ahorra mucho dinero Y digamos también Que estos juegos Van a salir en PC Y nadie dice nada Y también es muy bueno Y digamos también Que los 120 fb por segundo Y los 4K Están sí o sí En la consola Serie X Y nadie dice nada Y nadie dice Esta boca es mía No Al contrario Hay que tirarle barro Al evento de Microsoft Microsoft Está haciendo las cosas bien Es lo que yo opino Lo que yo pienso Ahora me pueden decir No, eres un fanboy De Microsoft Eres defensor de Xbox Simplemente digo Lo que veo Y lo que veo En este momento Es que la Xbox Series X Sí está preparada Para una nueva generación En contra de Playstation 5 Que no lo está Y que los juegos Que se han presentado Son apenas alguna muestra De lo que En el próximo evento De Microsoft Va a presentar Y que si estos juegos Que a futuro Van a ser presentados En otro evento Más lo que hemos visto Y lo que falta Por ver Imagínense La cantidad De grandes juegos Que van a llegar A la consola Serie X Imagínense Esto está Bien Para el usuario Xboxer Esto está bien Para la comunidad Gamer En general Pero no le tiremos Barro No le tiremos Insultos O queremos tirar El evento Porque no es así No es así Muy bien señores Ustedes saquen Sus propias Conclusiones De todo lo que tiene Xbox De todo lo que tiene Xbox Y todavía no lo ha anunciado Tenemos el Microsoft Flight Simulator Tenemos la llamada Al océano Call of the Sea Tenemos Hellblade 2 Tenemos lo nuevo De la iniciativa Y lo nuevo De la colisión Tenemos Brick of the Memory También que no se ha mostrado Tenemos varios juegos Tenemos varios juegos Ahora uno puede decir Pero Microsoft No lo hace bien No muestra bien El gameplay No muestra bien El juego Es parte entonces Digamos De una táctica Del gato y el ratón Que en estos momentos Está jugando Microsoft y Sony Y creo que estos capítulos Van a llegar a su fin En los próximos eventos Los próximos capítulos Llámese eventos De Microsoft O Sony Van a jugarse Los descuentos Porque será El último evento Y no este Ni el anterior de Sony Donde se encumbren Como digamos Esta será la consola De nueva generación Faltando eventos Aún por definir Y aún por ver Estamos viendo Y yo Personalmente lo veo Que Microsoft Tiene la delantera Porque es la consola Que está mejor preparada Porque no solamente Hablamos de estos juegos Y los juegos Que se van a anunciar En un evento próximo Si estamos hablando También De los próximos años En donde esta consola Va a estar bien preparada Y que los juegos Van a seguir llegando Porque son 15 estudios Que van a seguir Haciendo juegos Y más juegos Y todos estos juegos Desde el primer día De lanzamiento Día uno En Game Pass Y al servicio ¿Cuándo te vale? 10 dólares mensuales ¿Cuándo te vale el juego? Singular En unitario 60 dólares Y en Game Pass ¿Cuánto tienes? Más de 100 juegos Increíble ¿verdad? Esa es la verdad Y de los cuales También Y vuelvo a repetir Estos servicios Game Pass O Xbox Live Van a ser Conjugados En uno solo Y posiblemente Dejar en online gratuito Este anuncio De servicios También falta definir En un próximo evento Fecha de lanzamiento Precios Servicios Y más juegos Eso es lo que ofrece Xbox Series X En un próximo evento Que ya será muy próximo Ahora Cerramos esta página De Xbox Y que la verdad Está muy bien Xbox puede dormir Tranquilo Esta noche Los usuarios De Xbox Pueden dormir Tranquilo Esta noche Porque el futuro Que les espera Es realmente Prometedor Y muy bueno En cambio La gente De Playstation Y todos Sus maletines Y todos Sus youtubers Y todas Sus páginas web Están nerviosos Cuando duermen Hoy día Van a sudar De miedo Porque si viene Una máquina Enorme Con un gran potencial Y grandes juegos Y los maletines Van a desaparecer ¿A quién le van a pedir Los maletines ahora? ¿A Microsoft? ¿A ellos le van a pedir Los maletines? Tú que te has portado mal Tú que me has deseado Barro todo el tiempo Bueno Hay que aplicar La diplomacia Y esos que criticaron A Microsoft En el futuro Lo van a lavar Y va a desaparecer Quizás Playstation 5 Eso se va a definir En los próximos eventos Se están jugando Los descuentos Ese es un partido De fútbol Se están jugando Los descuentos Partido a partido Mes a mes El próximo le toca Playstation En su evento De agosto ¿Qué va a pasar? ¿Y cómo va a reaccionar Microsoft? ¿Y qué es lo que va a presentar? Todo se define Poco a poco Esta táctica Del gato y al ratón Va a llegar a su fin Muy pronto Hay que tener paciencia Pero por lo menos Y como ya le dijo Y lo vuelvo a repetir Gente de Xbox Hoy duerme tranquila Hoy duerme tranquila En esa almohada Llena de ilusión En esa almohada Llena de grandes juegos En esa consola Que va a soportar 120 fotogramas por segundo Y 4K Oficial Oficial Y la gente de Playstation Va a dormir hoy día Con insomnio No va a dormir Va a tener insomnio Va a estar con sudores En fin Para más información Del mundo que te apasiona A los videojuegos No olvides suscribirte A mis redes sociales En el Facebook Y en el Instagram Quiero ver sus comentarios Deseo ver sus comentarios ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que comentan? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que esperan? De ambas compañías Tanto Microsoft Como Sony ¿Cuál les pareció mejor? Obviamente Ya les dije los argumentos De esta y la otra Conferencia Yo soy SiuGamer Y si Dios quiere Nos vemos en otro Próximo video Próximo video